Desde 17.900 euros, esto es lo primero que tenemos que decir del St. John Tivoli, porque este es uno de los SUV más competitivos de todo el mercado a día de hoy. Este SUV, concretamente el Tivoli, se ha renovado con la versión de 2020. En 2015 salió la nueva versión, en 2020 se hizo la primera actualización y ahora en 2024 tenemos esta segunda actualización de 2020. Tenemos nuevos motores, siempre gasolina en este caso, de 135 y 163 caballos, opción a etiqueta eco con el depósito GLP que le podemos añadir y como decíamos, unas tarifas muy ajustadas. Un coche que tiene de todo por muy poco, así que toca probar el St. John Tivoli. Antes de meternos en materia y probar a fondo este coche, vamos a repasar un poquito de historia. Y es que St. John es la marca de automóviles coreana más antigua del mundo y ha tenido muchos cambios de nombre. De hecho, en 1954 la marca se llamaba Dong Wan. Creo que lo he pronunciado bien, no he oído a muchas clases de coreano, pero bueno, con el paso de los años ha ido cambiando varias veces de nombre. Incluso en 1986 fue el momento en el que el grupo Sang Yong compró la marca y dos años después, en el 88, pasó a llamarse oficialmente Sang Yong. Tenemos que decir que en el 2022, en agosto del 22, Sang Yong no estaba pasando por una buena situación económica y en ese momento la mayor parte de las acciones las compró el grupo KG. Y este grupo ha hecho que con el paso de los años, ya lo veremos, dentro de lo que es Sang Yong se convertirá en KG Mobility. Como vemos con el nombre KG Mobility, se espera que sea una marca de movilidad a nivel global, pero bueno, de momento lo que sí que vamos viendo es que el logo de Sang Yong va perdiendo presencia y ahora lo vamos a enlazar con el diseño porque como vemos aquí, ya no tenemos el logo de Sang Yong, tenemos directamente este nombre de Tivoli, que es el del modelo, y como vamos a ver ahora, el logo sí que está presente en algunos puntos, como las llantas, en el volante, pero como decimos, no tiene tanta presencia. Y ya, habiendo hablado de esta curiosidad, tenemos que meternos en materia de diseño. Nos metemos en clave de diseño y antes que nada tenemos que decir que estamos ante la versión del Tivoli de 4,23 metros, pero si necesitamos un coche más grande, pues tenemos también el Tivoli Grand, que tiene 4,48 metros de longitud. Hoy nos estamos centrando en este Tivoli que estamos probando y el principal cambio de diseño respecto a la versión de 2020 en esta actualización es la parte frontal. Como vemos aquí en el frontal, tenemos la parrilla de la parte de arriba desaparecido y con este nuevo paragolpes, sobre todo, y esta nueva parrilla, pues le da un toque bastante más moderno. Sí que es verdad que el coche, en esta parte de delante, como decimos, ha tenido ese cambio, pero si nos vamos hacia atrás, lo vemos más similar que la versión anterior. En esta parte, pues sí que vemos las molduras diferenciadas, tenemos que decir también que aquí, como vemos, que tenemos la carrocería en tono bicolor, tenemos cinco opciones de color, tanto en opción bicolor como de toda la carrocería completa en un único color, y como decíamos, conforme vamos avanzando hacia atrás, sí que seguimos teniendo estas formas redondeadas de la carrocería que le dan tanta personalidad y que a muchos no les gusta, pero a otros muchos les gusta bastante. Aquí al final va según gustos, pero bueno, decidnos en los comentarios a vosotros que os parece esta trasera, que crea algo de polémica, a mí personalmente me parece que le da un toque de mucha personalidad, como decíamos. Y pasamos por aquí atrás y como vemos otra vez, lo que decíamos antes del logo de Saint John, aquí tenemos otra vez la gran presencia de Tivoli, del nombre del modelo, más que de la marca que está aquí pequeñito. Y aquí detrás, en el maletero, tenemos 427 litros, un maletero, la verdad, bastante aprovechable. Y en el caso del Tivoli Grand, el maletero lo tenemos de 720 litros. Así que ya os digo, para de momento, lo que hemos viajado nosotros, el maletero es bastante aprovechable, pero si tenemos un viaje familiar y el coche va lleno, a lo mejor tendremos que optar por la opción Tivoli Grand. Ya hemos hablado de los cambios de la delantera, pero aquí delante también tenemos un cambio muy importante, y es bajo el capó con el nuevo motor, porque Saint John, antes con el Tivoli, montaba un motor 1.2, tricilíndrico, gasolina, y ahora tenemos también gasolina, pero un 1.5. Ahora tenemos opciones de 135 caballos y de 163. En los de 163, además, con opción de cambio automático de 6 velocidades, en nuestra unidad tenemos un cambio manual también de 6 velocidades, y de momento, pues lo que hemos visto es que es un motor, pues que, la verdad, funciona con bastante suavidad, por lo menos en esta motorización de 135 caballos, y que no es mala opción para hacer tanto ciudad como carretera. De hecho, estos días nosotros hemos hecho bastantes kilómetros, tanto en ciudad como en carretera, y más o menos nos ha salido una media de unos 7,8, 7,9 litros a los 100, como decimos, en ese ciclo combinado. Este nuevo motor es una de las claves, porque además diréis, me falta esa opción con etiqueta Eco. Pues bueno, podemos comprar el motor gasolina puramente gasolina, o por 2.750 euros más sobre el precio de compra, podemos instalar un depósito GLP, que nos va a dar mucha más autonomía y, sobre todo, una etiqueta Eco bastante codiciada en estos momentos, en los que estamos empezando a ver cada vez más restricciones con los coches sin etiqueta Eco. Así que, bueno, tenemos esa opción, tanto Eco como gasolina, pero de momento vamos a seguir conociendo el interior. Ya estamos aquí en el interior del St. John Tivoli, y como veis, pues es lo que decíamos, es un coche que tiene de todo, todo lo necesario para poder conducir, pues, cómodo y con seguridad. Ya, por ejemplo, los asientos, la verdad que el confort es muy bueno, y los materiales no están del todo mal, no son materiales realmente malos o de baja calidad, son lo normal y lo esperado en un coche de estas características. Vamos a encender aquí el sistema, porque por aquí sí que tenemos algunas novedades. Por ejemplo, la primera de todas es que tenemos aquí detrás un cuadro de mandos, que ahora es digital, de 10,25 pulgadas, y aquí tenemos la pantalla de 8 pulgadas, donde se concentra todo el sistema multimedia. Aquí, por ejemplo, sí que vamos a decir que St. John tiene que mejorar en este aspecto, y es en este caso en el sistema multimedia. Considero que la calidad de la pantalla y de todo lo que hay aquí dentro debería dar un pasito más adelante, incluso también la calidad de la cámara trasera cuando estamos aparcando para la ayuda al aparcamiento, que ahora, cuando nos pongamos en marcha, ahora la veremos. Sí que tenemos que decir que, a pesar de que a mí no me guste del todo esta, digamos, esta pantalla, o cómo se ve el área multimedia de este St. John Tivoli, tenemos que decir a favor de este modelo que no importa mucho, ya que a través de esta conexión USB podemos conectar el teléfono móvil, ya que tiene los sistemas Android Auto y Apple CarPlay, y ahí ya tendremos todo ese sistema de infoentretenimiento de nuestro teléfono móvil. Y en este caso podremos ver sistemas como el Google Maps, aplicaciones como Spotify, y no tendremos ningún problema. Como decimos, tiene todo lo necesario para conducir tranquilamente. Por aquí abajo tenemos los controles que son táctiles para el climatizador, que por cierto es Bizona, podemos poner la temperatura que nosotros estemos más a gusto y el copiloto la que en este caso quiera él, cosa que está muy bien. Y tenemos por aquí algunos otros botones, como por ejemplo este de aquí, que es para controlar el modo de conducción, que en nuestro caso tenemos aquí normal y sport, pero también tenemos en las opciones más potentes de 163 caballos con cambio automático, el modo invierno, que el modo invierno lo que hace es arrancar directamente en segunda marcha para que los neumáticos no patinen por si tenemos condiciones de hielo o de nieve. ¿Qué más podemos decir de este interior? A mí la verdad que me parece el diseño bastante arreglado, bastante elegante sobre todo, no tiene ninguna excentricidad. Como vemos por aquí las líneas son simples y es algo que muchas veces esta simplicidad le gana a los inventos muy extravagantes que a lo mejor no pueden o no tienen tanta buena acogida como un modelo así, que como decimos lo ve un diseño elegante y bastante limpio y de momento, como decimos, siempre hemos estado cómodos tanto yendo por ciudad como por carretera, tanto con los asientos como con el volante y con todos los mandos que tenemos tanto integrados aquí en el volante como estos de aquí detrás. Así que, pues como veis, un interior que le ponemos buena nota, salvo por ese sistema multimedia que como decimos podemos cambiar con los sistemas del teléfono móvil y ahora iremos a la parte de atrás para conocer también y ver un poquito si esta comodidad delante también se traslada a las plazas traseras. Desde aquí detrás la comodidad también está presente, como vemos el asiento lo tengo puesto con mi, digamos, postura de conducción y aquí en la parte trasera, pues como veis tengo bastante espacio para las piernas para poder ir de forma cómoda y la verdad que no echamos en falta muchas cosas para un modelo de estas características. Además, tenemos bastantes espacios por aquí para guardar objetos, igual que en la parte delantera que no lo hemos mencionado, pero tenemos muchos espacios para guardar objetos y aquí también pues tenemos los clásicos reposavasos o pues para apoyar el brazo también. Como decimos, materiales de buena calidad en el interior, espacio notable, yo no soy una persona de 1.80 o 1.90 pero como veis el espacio respecto al techo no es malo pero incluso teniendo este buen espacio, como decíamos antes, si queremos incluso más pues podemos tener la opción del Tivoli Grand que todavía podemos ir mucho más amplios y mucho más cómodos pero como veis, de momento no echamos en falta nada. Empezamos con la conducción del St. John Tivoli y mirad, por ejemplo, una cosa que queríamos comentar que todavía no lo habíamos dicho, es que este modelo la verdad que tiene un buen paquete de seguridad incluido con muchos de estos sistemas de serie. Por ejemplo, en este coche lo que hemos visto que va bastante, bastante bien es el sistema de mantenimiento de carril que automáticamente te reconduce la trayectoria y realmente es muy efectivo. También el control de crucero adaptativo, también tenemos frenada automática de emergencia, detector de fatiga, hay una serie de cosas que son bastante necesarias creo yo a día de hoy en los modelos nuevos y este coche las incorpora. También pues tiene, por ejemplo, sistema alerta de colisión frontal, tiene también los sensores del aparcamiento que junto con la cámara pues siempre nos ayuda un poquito más cuando vamos en marcha y también control por voz para hacer pues determinadas gestiones como por ejemplo llamadas de teléfono. Así que, en este sentido, pues el St. John Tivoli como decíamos, tiene todo lo necesario para viajar de forma cómoda. Como os comentábamos antes, estamos con el modelo de 135 caballos con el cambio manual de 6 velocidades. Aquí en el cambio es donde sí que me he hecho y río un poco más. Me parece que aquí en este cambio manual se deben poner un poquito más las pilas en St. John. No es de los mejores cambios que hemos probado a nivel de tacto pero también tenemos que decir que no nos ha supuesto ningún problema ni a la hora de viajar ni a la hora de ir por ciudad. No es algo con lo que nos hayamos sentido incómodos por así decirlo y en este caso, si tenemos que decir que hay alguien que esté pensando en comprar este coche, si a lo mejor le da un poco igual el tacto que pueda tener que nosotros podamos ver que haya un coche que tenga un mejor tacto, peor tacto de cambio del embrague, pues si este tipo de cosas tampoco les importa mucho o no se fijan tanto, no va a suponer, ya os digo, ningún tipo de problema a la hora de conducir. Eso sí, mi recomendación, en este caso con lo que hemos notado del cambio es que si podemos hacer un pequeño esfuerzo más a nivel económico ahora luego hablaremos bien del tema de los precios, creo que la buena opción para comprar este coche es el modelo de 163 caballos con cambio automático ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado porque estamos en un coche con bastante más potencia más fuerza que el de los 135 caballos y se nota y por un precio bajo vamos a tener un modelo que se acerca a los 200 caballos con esos 163 y además el cambio automático también de 6 velocidades nos va a dar una conducción mucho más cómoda para el día a día sobre todo. Así que en este sentido esto es lo que teníamos que decir del cambio la dirección funciona de forma muy correcta, hemos sido muy cómodos como decíamos antes el consumo antes también lo hemos mencionado que hemos hecho una media de 7,8, 7,9 no hemos llegado a los 8 con una conducción relajada y como decíamos antes es un coche que funciona bien, de forma aceptable y que por el precio que tiene yo la verdad es que me estoy quedando contento con esta prueba del Saint John Tivoli y vamos a ver en este sentido si a vosotros con estos precios que os vamos a contar a continuación si os merece la pena o no os merece la pena un coche de estas características Vamos con los precios, como hemos dicho al principio del vídeo desde 17.900 euros tenemos este Saint John Tivoli de 135 caballos, si nos queremos ir al de 163 caballos lo tenemos por 21.900 euros y el tope de gama, el máximo que vamos a pagar por este Saint John Tivoli son unos 25.700 euros, por eso como decíamos antes podríamos considerar en que dar el paso a 163 caballos y al cambio automático de 6 velocidades puede ser una muy buena opción también hay que tener en cuenta lo que hemos dicho antes, que por 2.750 euros más podemos tener la etiqueta Eco con el depósito GLP y además, otro detalle a tener en cuenta, 5 años de garantía o 100.000 kilómetros y tarifas mensuales con la financiera de la marca pues que van desde menos de 200 euros al mes pero bueno, eso ya va según condiciones y según lo que nos podamos adaptar dentro ya del propio concesionario si queremos comprar este coche. Para nosotros, nuestras conclusiones sobre este Saint John Tivoli como decíamos antes, es que tiene todo lo que debe tener y por el precio que está, que como decimos, es uno de los SUV más competitivos de todo el mercado pues sí, le hemos visto algunos fallos, le hemos visto algunas cositas a mejorar pero es lo normal en este tipo de modelos y nosotros hemos viajado cómodos, hemos ido a todos los sitios que hemos necesitado además lo hemos tenido durante las vacaciones de Pascua que hemos hecho viajes fuera de la ciudad, nos hemos movido por dentro de la ciudad hemos hecho de todo tipo de recorridos y de verdad, hemos ido cómodos con el coche y al precio al que están ahora hoy en día los coches este, la verdad, que si queremos ajustarnos y no gastarnos un dineral en un coche nuevo pues esta opción nueva y además con esos 5 años de garantía la verdad que es para tenerla en cuenta a nosotros el Sanyo Antiboli, como decimos, nos ha gustado y a vosotros, ¿qué os ha parecido? y ya sabes, si quieres estar al día de la última hora del mundo del automóvil síguenos, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para ver todos los nuevos vídeos que vamos sacando como este del Sanyo Antiboli sin aplicar sin aplicación y una ¡a plen de la puta! y e Gracias por ver el video.